Debido al fuerte aguaje en Cruzita de Porto Viejo, una parte del malecón de esta zona rural se ha visto afectada. Los habitantes y dueños de negocios asentados en este sitio están preocupados debido a que el fuerte temporal está dejando estragos. Claro, se ha llevado toda la parte de la vereda. ¿Preocupante para ustedes? Claro, porque se come la calle, se mete por debajo, el mar no está con cosas, se coge, se mete, se mete y cuando guarda es que ¡pum! la calle se va para abajo. La fuerza del agua ha hecho que partes de las veredas del malecón hayan colapsado. Son alrededor de unos 700 a 800 metros que se han visto afectados por el aguaje acá en Cruzita. Los habitantes de esta parroquia están preocupados, indican que ya han habido accidentes. Pete un poco más de detención ya aquí, se han caído tres personas, se ha roto la cabeza. Pero ¿quién va a venir aquí? No viene turista, mire que no hay ni calinato ni nada, estamos fregados nosotros. Cada vez se va dañando más y más y va aumentando. La afectación está poniendo en riesgo a una antena del sistema de alerta temprana SAT. La marea ha removido las piedras escolleras que fueron colocadas en días pasados por la prefectura de Manaví. En el aguaje pasado, como para proteger un poco la antena, pero de nada ha servido. Sí, de nada ha servido porque ya está ahorita en peores condiciones que lo que estuvimos la última vez. Por su parte, Diana Castro, presidenta del GAC parroquial de Cruzita, reconoció la preocupación e indicó que está convocando a una reunión donde estén presentes todos los entes reguladores. Entonces, he solicitado, me dicen que quien tiene competencia ahí es el Consejo Provincial, me dicen los del municipio. Luego me dicen que no, que ellos como GPM no tienen competencia, sino que es el municipio. Entonces, debemos de sentarnos entre todos y llegar a una solución a ver qué es lo que vamos a hacer. Las mayores afectaciones se evidencian desde las calles 17 hasta la 21, sector bajada de la iglesia. En redes sociales, varios videos muestran cómo el agua del mar golpea las piedras que están a lo largo del malecón. Esta zona está preocupada porque realmente vemos que el mar se está socavando toda esta área.